Viendo la cofradía, la misma idea de cofradía, da o remite a cuestiones de carácter sobre todo religioso. Las cofradías profesionales, etc. Y viendo muchas de sus acciones, cuando tienen sus reuniones anuales, etc. Siempre hay misas, siempre hay una suerte de procesión, etc. ¿Qué papel juega la religión en las cofradías gastronómicas y si las cofradías gastronómicas son una suerte de sustitución de la religión por una religión más laica? No, yo creo que no. Sí es verdad que llegando a determinado momento que todos los gremios se van concentrando en cofradías de tipo religioso, que es lo que se nos ha transmitido a nosotros. Las cofradías que hemos conocido hasta que se ha empezado a impulsar las cofradías de tipo gastronómico, todas han sido de tipo religioso. Cuando surgen las cofradías, bien es verdad que no tiene que ver nada con el religioso. Lo único que tiene que venir con lo religioso es que al ponernos unos uniformes y al hacer una serie de manifestaciones, lo que queremos hacer es un testimonio personal de que nosotros estamos comprometidos con una actividad. Con una actividad que no es una actividad religiosa, que es una actividad civil, que es una actividad de defensa de los productos, que es una actividad de mejora de las cosas que vayan a ser tanto para el cultivo como para lo que sea. ¿Qué ocurre? Que en el momento que se crean, empiezan a crear las cofradías, es un momento en que todavía hay mucha gente que está inmersa en el mundo católico y entonces las cofradías que se crean en aquellos tiempos, por imitar a la que ya conocían, comienzan todos sus actos con una reunión, un aperitivo y luego se va a una misa. Eso ha desaparecido en muchas cofradías, en algunos sitios porque se han tropezado con que el cura les ha dicho que no los quiere ver por allí. Hay una operación de marketing muy brillante que nos ha llevado a lo como está en este momento la iglesia. Pero también hay que tener en cuenta que otras se han encontrado con unas acciones en que se ven ya implicadas en ellas y entonces siguen con esa tradición. Concretamente nosotros se habían celebrado una serie de asistencias a capítulos cuando se fundó la cofradía que yo ya no sé exactamente cómo se llevaron a cabo porque luego cuando aparecen las fotos aparecen de la reunión, del final del desfile o de la comida que se celebraba a continuación. Pero cuando, estando yo ya en la directiva de la cofradía, se relanza la celebración de los capítulos pues nos encontramos que había una fecha que pasaba prácticamente desapercibida para los donos tierras que era la renovación del voto de la ciudad a la Virgen del Coro que se hizo hace 500 años porque sirviese de auxiliadora con las tempestades y todas estas cosas que había. Entonces nos pareció una buena idea que en lugar de que fuese el ayuntamiento tristemente hasta la iglesia renovar el voto y hubiese allí pues 10, 12 feligreses, pues incorporarnos como movimiento ciudadano en apoyo del ayuntamiento a ese acto que se celebraba todos los años en San Sebastián. Viendoles a ustedes en sus actuaciones y en sus acciones de cara al exterior, dan la impresión de que las cofradías gastronómicas tienen un serio problema de renovación generacional. Gente muy mayor, de una media de casi, yo me atrevería a decir, de 60 años para arriba y que la gente joven no acaba de entrar en esto por los motivos que sea que igual usted ahora me los puede contar. ¿Por qué cree que los jóvenes no entran a las cofradías y las cofradías tienen esta presencia pues de cosa como antigua o de cosa de gente mayor, etcétera, y que no hay una renovación generacional? Bueno, es difícil entrar a la cabeza de los jóvenes cómo funcionan, pero sí podemos analizar varios valemos. Por una parte, la situación económica que tienen en este momento los jóvenes, ser de una cofradía cuesta, y cuesta bastante, porque no hay una subvención que te vaya manteniendo y que abone a los miembros por sus diferentes manifestaciones, sino que todas las manifestaciones hay que sacarlas de los bolsillos. Entonces, es difícil que los jóvenes, aunque se incorporan a las cofradías, participen todavía en todos estos actos y en todas estas cosas. Sí es verdad que la edad en estos momentos es muy avanzada. Entonces, el problema sobre todo es que cuando se reincorpora a algún joven, bueno, pues no encuentra a lo mejor una correspondencia en otras cofradías de su edad y entonces no se siente especialmente motivado para participar en un gasto sobre sus pequeños ingresos para participar en estas manifestaciones. Yo creo que es un problema, siempre ha habido grandes intelectuales y fenómenos, pero todas las cosas que se trabajan y se trabajan de una forma voluntaria, normalmente siempre suelen ir más dedicadas en gente mayor, como no sea una ayuda puntual, por ejemplo, para organizar todos los tablaos o todo lo que hace falta para la celebración de un concierto. Entonces, ahí los jóvenes se apuntan enseguida. Pero todas las cosas que son un poco más, vamos a decir, espirituales y de una labor menos acción-efecto, pues tiene que quedar un poco para personas ya un poco más maduras. Usted habla, nos dice que la importancia de las cofradías es la defensa del producto. ¿En esta defensa de determinados productos alguna vez se han sentido chantajeados o amenazados? Hombre, chantajeados o amenazados no. Bueno, lo que sí a veces nos hemos llevado a los chascos con algunos productos en que pensábamos que estaban funcionando de una forma y luego cuando ves que están funcionando por otros motivos, por intereses meramente comerciales, pues bueno, pues sí, un poco alguna vez nos hemos podido llevar a alguna decepción. Pero nuestra postura no es trabajar con determinado productor, sino que es trabajar con el producto en general. Entonces, dando los cauces para que un abanico de productores puedan beneficiarse de cosas que nosotros podemos decir, que podemos investigar, conferencias que se puedan organizar, a aportar gente que venga de fuera también aportando grandes ideas. En este momento, bueno, nosotros hemos organizado varios seminarios de restauración, hemos organizado muchas actividades de este tipo, de tipo cultural, que sirven para que determinadas personas, productores, cojan ideas. Y entonces les damos la oportunidad de contactar y de ver con otras personas. No tiene que ser una acción directa cofradía empresario, no, no. La cofradía lo que debe hacer es abrir un abanico para los empresarios que vean que tienen cosas interesantes donde acogerse. Muchas personas, cada vez voy leyendo más y me van llegando más ideas a este respecto, creen, entre los que me encuentro, que muchas veces la defensa del producto que va asociada también a ideas como el slow food, donde ustedes creo que también están bastante metidos, lo que defiende es una cierta forma de entender la comida, de la relación de la comida un poco clasista. Es decir, el producto bueno, en estos momentos estamos en plena temporada de guisante y lágrima, no lo compra cualquiera. O sea, uno se come el guisante gordo de toda la vida y el guisante de lágrima, pues bueno, para quien pueda pagar esos dineros. ¿Las cofradías gastronómicas son también una forma de hacer, digamos, clasismo social? Yo no me metería en hacer clasismo social. Lo que sí me metería es en defensa del territorio. Está clarísimo que se produce un abandono de una parte importante de nuestros agricultores y de nuestros empresarios en el mundo de la alimentación porque no pueden competir con productos que vienen de fuera, muchas veces con sueldos de miseria y entonces se crea un divorcio que al final lo más rentable es vender tu parcela de terreno y dedicarte a intentar vivir de rentas. Entonces, nosotros al defender un producto local, está claro que lo que estamos haciendo es intentar defender al productor cercano. Bueno, es un poco absurdo que den media vuelta al mundo ciertos productos que los tenemos aquí y que los traen. Yo no entiendo, nunca he entendido cómo pueden traer a los precios que traen, eso quiere decir que no pagan nada a nadie y así hay mucha gente que se está moviendo de hambre porque es más rentable para algunos determinados señores el cruzar con esos productos en medio mundo, en barco, en camión, en avión o como sea y dejamos al que está en un radio de acción de 50 kilómetros a nuestro alrededor en que no pueda sobrevivir con el cultivo que ha venido heredando y haciendo de sus padres. Entonces, efectivamente, hay que sobrevivir con ellos pero habrá que darle que gane un dinero al mes que le permita vivir dignamente, sin lujos, pero vivir dignamente y no un sueldo al mes, como sabemos, que se están pagando por mucho y que no llega a 5 euros al mes, que se pagan muchos agricultores. ¿Cómo viven? Pues Dios sabe cómo viven. Y sin embargo, cuando compramos productos baratos, muchas veces estamos contribuyendo a que sea eso. Nosotros, en cuanto a Slow Food, nos encontramos, cuando conocimos Slow Food, nos encontramos que nosotros venimos practicando la misma filosofía que Slow Food. Estamos defendiendo los productos locales, estamos defendiendo que no hagan miles de kilómetros los productos para llegar a nuestra cesta de la compra. Entonces, cuando tuvimos conocimiento de ello, nos pusimos en contacto con ellos. Slow Food era un movimiento que había cogido un impulso internacional. Nosotros seremos mucho más locales, entonces nos pareció correcto comenzar a mantener una relación con ellos. Y de hecho, el primer convivión de Slow Food que se crea en España se crea en San Sebastián. Somos nosotros los que creamos ese primer convivión que luego se ha ido extendiendo y tiene ahora una amplia superficie.